En la grabación, a ver, ya estamos empezando. Ahora sí, ahora sí, estimados, miren, el tema del día de hoy es conocer las herramientas de inteligencia que nos van a ayudar a generar una presentación de alto impacto. Y la otra herramienta que ya la conocíamos anteriormente que se llama Canva, pero que ahora integra ya inteligencia artificial. Y vamos a conocer qué inteligencias tiene Canva que nos ayudan a generar presentaciones de alto impacto. La primera herramienta de inteligencia es Tome, ya, Tome.ia. Esta herramienta es extraordinaria, estimados, ya. No solamente les va a ayudar a generar presentaciones de acuerdo al tema que ustedes le indiquen, sino también que les genera imágenes únicas. Para generar una presentación de alto impacto, tenemos que considerar lo siguiente. Uno, los textos que debes tener en tu presentación deben ser cortos, precisos. Número dos, las imágenes que tienes que incluir en tu presentación no son las primeras que encuentras en internet. Tienen que ser de la mejor calidad, de preferencia que sean únicas, ¿ya? Y que hagan referencia al tema de exposición. Número tres, tienes que ser puntual, preciso. Tu combinación de colores que incluyen no tiene que ser demasiado llamativo, ¿no? Pero sí atractivo, que capte la atención de tu público. Número cuatro, los ejemplos o el tema que vas a abordar tiene que ser acorde a tu público objetivo. ¿Para quiénes voy a hacer la presentación? ¿Para estudiantes de inicial, de nivel primario, secundario, universidades o profesionales? Ah, ¿y qué tipo de profesionales son? A ver, son ingenieros, médicos, ¿no? O tal vez estoy dictando en la universidad a la facultad de medicina veterinaria, ¿no? Entonces, tengo que saber. Tengo que saber cuál es mi público objetivo, ¿a quiénes voy a llevar mi presentación? Y lo último, el quinto paso. Estos son los cinco pasos que tienes que siempre tenerlo en cuenta. Y el último, ¿cuál es mis? El que va a exponer. El expositor es la pieza fundamental, la pieza clave. Puedes tener una presentación de alto impacto, pero si no es un buen expositor, si me equivoco, si no sé bien el tema, no se va a desarrollar de forma adecuada. Entonces, siempre tienes que practicar antes y saber exactamente qué tema estás poniendo en cada diapositiva para dirigirte a ella y tomar como un apoyo esa presentación, como una guía, ¿no? Y desenvolverte de la mejor manera. Cuando nosotros hacemos presentaciones de alto impacto, siempre hago esta memotecnia, ¿no? ¿Qué somos nosotros? A ver, les voy a hacer esta pregunta rápida. Quiero que me contesten con lo primero que ustedes piensen. Si yo les digo, ¿quiénes son? ¿Pollitos o moscas? ¿Quiénes son? ¿Pollitos o moscas? A ver, si me dan a elegir entre ser un pollito o mosca, ¿cuál elijo? Quiero que me escriban en sus comentarios. ¿Cuál elijo? A ver, leo sus... Depende, me dicen por ahí. A ver, voy a leer desde arriba, ¿ya? Yo soy una trome hablando y leyendo, me dicen. Sí, sí, ajá. Soy un pollito. Yo elijo ser fiel, otras me dicen. También es válido. A ver, depende, pollito, pollito. Mosca, moscón. Pollito, mosca, mosca. Pollito por dos, dicen por ahí. Pollito, yo ninguno me dice, Mabel, vamos, arriesgate. Elige uno y les digo qué significa, ¿ya? Un moscón, yo soy bien pollito. Pues si se trata de audacia, yo soy una mosca, claro, ¿no? Por ahí va también, ¿no? Una mosca, una mosca, excelente. Muy bien. Aquí va el porqué de mi pregunta. Mis, ¿por qué nos está preguntando si somos pollitos o moscas? Porque al momento de nosotros abordar el tema de exposición, cuando hablamos de presentaciones de alto impacto, tenemos que ser pollos. ¿Cómo, mis? ¿Por qué? Porque los pollos, cuando tú tiras un maíz que se da una vuelta, no, el pollo va de frente y come el maíz. Entonces, tienes que ser así en tus exposiciones, preciso, vas al punto. Y tienes que ser mosca, ¿cuándo? Cuando buscas información. No tomas lo primero que te aparece en internet, no. Tienes que investigar, tienes que leer, tienes que buscar la imagen adecuada. No, la primera, mis, ya me apareció y la pongo, no. Pollitos, seamos pollo al abordar el tema, al explicar, al hacer conocer la idea principal. Pero seamos moscas al generar una presentación de alto impacto. Repasemos una y otra y otra vez, ¿no? Como la mosca, antes de sentarse en la torta que tienes en la mesa o en el platillo que tienes en la mesa, la mosca no va y de frente se sienta, no, se posa, no. ¿Qué hace? Da vueltas, analiza el perímetro, ya dónde me siento, dónde voy a posarme para comer ese delicioso postre. Analiza, revisa, ve, planifica y ahí recién ataca. Pero al abordar el tema, no es mucho redundar. Estamos redundando y a veces eso aburre, ¿no? Seamos pollos, de frente y verán que los resultados van a variar. Muy bien, entonces ahora sí, ¿no? El pollo se come a la mosca, estimado Biancarlo. Picotea hasta saciarse, dicen por ahí. El pollo puede transformarse en pollo a la brasa. La mosca se pose en cualquier lado y más en la basura. Claro, son también conceptos que los tenemos asociados, ¿no? Pero es una memotecnia que la podemos tomar como para abordar más los puntos principales y generar una buena presentación. Ahora sí, dejamos de lado y empecemos utilizando nuestra primera herramienta que se llama tome.ia. Así que nos vamos a dirigir a nuestra pestaña, a nuestro buscador, el de su preferencia. A mí de todos estos correos que tengo, el que me gusta es este, porque me permite, ahí me permite echar GPT. En los otros como que, ay, en uno no me funciona, me dice el error clásico que nos aparece a todos. Pero en este de acá me sale casi todas las herramientas. Entonces, vamos a nuestro buscador y quiero que ingresen la siguiente palabra. tome.ia. Así, tal como suena. tome.ia. Esta herramienta de inteligencia artificial les ayuda bastante a generar presentaciones de alto impacto. Pero, ojo, que no nos va a ser la tarea, ¿no? Siempre les digo, la inteligencia no tenemos que tomarla como que nos va a ser la tarea, mis. No, no. Tenemos que nosotros tomar esta inteligencia como un asistente, como un apoyo. A ver, les envío nuevamente el enlace para que ingresen junto conmigo. Listo. Y podamos explorar esta herramienta de inteligencia. Mis, me aparece en inglés. En inglés, tradúcelo. ¿Cómo lo traduzco? Con el anticlic o clic derecho. Traducir al español. Y miren, ya tengo aquí. Tome.ia. Perfecto. ¿Qué hago aquí, mis? Regístrate. Es necesario registrarnos con nuestro correo para utilizar esta herramienta. ¿Ya? Les vuelvo a compartir a los últimos que acaban de ingresar para que puedan estar junto con nosotros a la par. Ahora, cuando estoy aquí, selecciono este botoncito color rosado que dice prueba-tome. ¿Ya? Prueba-tome. Clic en ese botoncito y nos va a indicar con qué correo quieres registrarte. Con tu correo de Gmail, con tu correo de Hotmail o con qué correo. Con mi correo de Gmail, ¿no? Que todos tenemos. Clic, continuar con Google, continuar con mi correo de Google. Clic, clic y ahora sí, selecciona tu cuenta. ¿Con qué cuenta quieres registrarte? Con esta. Perfecto. Seleccionas y estarás dentro de la herramienta de tome.ia. Si por ahí te salen algunas preguntitas, como por ejemplo, ¿cómo se va a llamar tu área de trabajo? Tú le pones un nombre, por ejemplo, mi área de trabajo se llama Presentaciones Lucía. Como yo me registré, ya me obvia ese paso. Pero a ustedes que recién están registrándose en tome.ia, les va a indicar que por favor se pongan, ¿no? Pongan un nombre a su trabajo, pueden ponerle presentaciones Jaime, presentaciones Lucero, ¿no? O presentaciones de alto impacto Lucía, así como yo lo he puesto, ¿ya? Pónganle un nombre cuando les aparezca la pregunta. Muy bien, a ver, por ahí les envío nuevamente para los que recién están ingresando. Estamos en tome.ia, se tienen que registrar con su correo y les va a aparecer esta interfaz. Esta interfaz. Tome.ia tiene su versión gratuita que te da hasta 500 a 600 créditos que puedes utilizar. ¿Ya? De 500 a 600 créditos que puedes utilizar. Conforme vas creando presentaciones, esta va disminuyendo, ¿ya? Esta va disminuyendo. Entonces, si terminas, y si me termino la cantidad de créditos, tendrías que pasarte a la versión pro. A la versión de paga. A la versión de paga. Pero si no, si no, puedes también trabajar con otras, ¿no? Tucha GPT también te ayuda. También te ayuda. Muy bien. Ahora sí. Confírmenme. Todos ya se lograron registrar en tome.ia. ¿Alguien falta por ahí? A ver, coménteme. O ya estamos hasta este punto. Ajá. Me sale el básico. Excelente, Carmen. Estimado Santiago, seleccioné el que diga básico o free. ¿Ya? La versión free. La versión pro, no. La versión free, la versión gratuita. Ya la versión gratuita. Aquí en el manual también les voy explicando un poquito, ¿no? Se registran con su correo, ¿no? Se ponen tal vez por ahí el perfil, ¿no? Cómo se llaman, seleccionan next y ya les va a salir la interfaz de tome. ¿Ya? La interfaz de tome. Yo le puse nombre de ITEC, ¿no? Pero ustedes le pueden poner sus nombres de cada uno de ustedes. Yo también en otro le puse presentaciones, Lucía. No hay ningún problema. ¿Ya? A ver, pro 8 dólares, ¿sí, no? Pro 8 dólares. La versión pro está 8 dólares, ¿sí? Es accesible, pero recuerden que eso tienen que pagar ya sea mensual o anualmente, ¿no? Ahora lo vamos a utilizar de forma gratuita. ¿Listo? Muy bien. Estamos acá. La gran mayoría ya se encuentra dentro de la interfaz. Se han registrado con su correo. Y ahora sí, empecemos a crear nuestra presentación. Tome.y es extraordinaria. ¿Por qué? Si tienes que hacer una presentación de un tema en particular y no tienes idea. Mis, tengo que hacer, por ejemplo, la revolución tecnológica con la inteligencia artificial en este 2023. Y no sé qué abordar. Tengo el título, pero no sé qué temas considerar dentro de mi presentación. Tome, ¿qué hago? Me voy a Tome. Tome te da algunas lineaciones o lineamientos que tú puedes seguir y considerar en tu presentación. Por ejemplo, vamos, coméntenme, ¿qué tema les gustaría exponer? ¿Qué temas les gustaría exponer o de qué tema quisieran ustedes trabajar? Les escucho o también me pueden escribir. Literatura del Virreinato del Perú. Diseño de publicidad. Excelente. ¿No? ¿Qué más? Sí, ¿no? También ustedes pueden hacer uso de su chat. ¿De su chat GPT? Ya ustedes tienen. A ver, mis, voy a preguntarle a mi chat GPT. ¿Le voy a preguntar a mi chat GPT? ¿Qué le pregunto? Temas interesantes de exposición. ¿De qué tema? De marketing, de diseño publicitario, del Virreinato. Luego, chat GPT te ayuda a encontrar también temas de exposición interesantes. Ya conoces, utiliza, integra las herramientas que tú ya dominas. El chat GPT lo hemos estado viendo desde la primera clase. Entonces, ya lo puedes utilizar. Hola, Open. Bienvenido, te va a decir, ¿no? ¿En qué te ayuda? A ver, le vamos a hacer la siguiente consulta. La siguiente consulta a nuestro chat GPT. Hola, Open. A ver, ayúdame. Ayúdame a crear cinco títulos de exposición sobre el tema que me decían por ahí. Marketing digital, creo. Me estaban comentando. A ver, voy a leer los temas que me han recomendado ustedes. Me dicen metodologías para el estudio, de creación de páginas web, la revolución de la era tecnológica, ¿no? Ahí está, qué bonito. La revolución, diseño de publicidad. A ver, metodologías, comunicación estratégica de marca de entornos digitales. Muy bien, miren. Qué bonito, ¿no? La comunicación estratégica de marco en entornos digitales. ¿El progresismo en el Perú crecerá o bajará? Muy bien, ¿eh? Elijan su tema. A ver, sería una buena alternativa desarrollar ideas creativas antes de acceder a la IA. Claro, tener un tema ya no seleccionado. Marketing digital, TIC. A ver, ¿qué más me dicen por ahí? Ajá, mi chat GPT no puede dar acceso. ¿Por qué es eso? Ah, porque tenemos un problema con el correo, ¿ya? Cambiese el correo, utilice otro correo para registrarse en chat GPT. ¿Listo? Ayúdame a crear 5 temas de exposición sobre el tema de. Vamos a ver ahora con el área de haber referido a nuestro tema, ¿ya? Estrategias en entornos digitales. ¿Ya? A ver, comunicación estratégica de marcas. O también puede ser, me gusta esa idea de la revolución de la tecnología, ¿no? ¿Cómo nos va a ayudar? A ver, veamos. Elijan ustedes sus temas y vamos a poner aquí que chat GPT nos ayude. Ayúdame a crear 5 títulos de exposición sobre el tema de la revolución. Tecnológica con inteligencia artificial en este 2023, ¿no? Y yo le digo, perfecto. A ver, ¿cuáles son los títulos que me sugiere mi chat GPT? Miren, ¿qué me dice acá? IA 2023, el futuro de la revolución tecnológica. Inteligencia artificial transformando la revolución tecnológica en 2023. Hacia la singularidad, la revolución tecnológica con IA en el presente. Revolución 4.0, la inteligencia artificial como motor del cambio en 2023. Y, por último, la inteligencia artificial y la evolución de la revolución tecnológica. Perspectivas para el 2023. ¿Tienes títulos que te podrían servir? Cualquiera de estos. Puedes elegir el más adecuado. Si tienes, tal vez, para hacer una presentación acerca de estrategias didácticas, lo que es gamificación, o tal vez otro tema, chat GPT te ayuda. Si deseas también marketing digital, de igual forma, chat GPT nos ayuda bastante. Incluso, nos puede armar la presentación, pero tenemos que ser específicos, ¿no? Consultar. Ahora, cuando ya tú tienes el tema que vas a abordar, puedes ir a tu herramienta de tome.ia. Por ejemplo, voy a utilizar este segundo título. Inteligencia artificial transformando la revolución tecnológica en 2023. Está muy bonita. O también el último, ¿no? Inteligencia artificial y la evolución de la revolución tecnológica. Perspectivas para el 2023. Este está muy interesante. Entonces, copio, anti-clic o clic derecho, me copio ese título, que ya chat GPT me ayuda. A ver, chat GPT me ayuda. Un momento, se ha reducido. Listo. Chat GPT ya me ayuda. Y ahora, teniendo este título, ¿dónde me voy? A mi tome.ia. A mi herramienta de tome.ia. ¿Para qué? Para que tome, arme, tome punto.ia, arme, ¿qué va a ir en cada diapositiva? ¿Cómo lo hago, mis? Te vas a tu botoncito Create, que está en la parte superior. Miren aquí en la parte de arriba. Les apunto con esta flechita de color rojo para que ustedes puedan visualizar. Miren aquí arriba. ¿Ya? Esta de aquí. Create o create, ¿no? Para crear una presentación. Clic en el botoncito Create o Create. Clic. Y ahora sí, vamos a crear nuestra presentación en tome.ia. Si observan, tiene similar interfaz a Chat GPT. Acá ves un cuadro en el medio y aquí vas a encontrar un pequeño rectángulo donde vas a ingresar tu instrucción, tu prompt. Así como ingresas a Chat GPT, tu consulta, de igual forma tienes que ingresar aquí. Y simplemente pones aquí el nombre, ¿no? ¿Qué es lo que quieres en tu presentación? A mí, yo quiero, yo quiero hacer acá este tema que copié de Chat GPT. Que era, aquí, está, ¿no? Inteligencia artificial y la evolución de la revolución tecnológica perspectivas para el 2023. Ese es mi título. Perfecto. Ingresas tu título para tu presentación. Le das un Enter, un Enter. Y dejas que genere, tome punto ia, cuáles son los temas que deberías abordar en esta presentación. Mira, ya te ha listado seis temas. Puedes abordar qué es la inteligencia artificial, la evolución de la revolución tecnológica, perspectivas para el 2023, aplicaciones de la IA en la vida cotidiana, desafíos y preocupaciones de la IA y el futuro de la inteligencia artificial. ¿Te gusta o quieres cambiar algo? Mis me gustan. Mis me gustan, entonces, simplemente le das a continuar. Aquí tienes un botoncito color rosa en la parte inferior. Le das a continuar en ese botón para que automáticamente tome punto ia pueda generarte. Ya, miren, ya me está generando, ya me está generando mi presentación. Va en la página 5, en la página 6. Me dice, vamos a consumir tus créditos. Ya está bien, le digo, no, está bien, ya, está bien, me va a consumir más o menos 300 créditos. Y miren, esta es la presentación que me ha creado. ¿Cuánto tiempo? Rápidamente. ¿Nos hemos demorado cuánto tiempo? Menos, ¿no? De 5 minutos en buscar un título adecuado. Y luego, incluso, tome punto ia, tiene la capacidad de mejorar tu título. La revolución tecnológica del 2023. Perspectivas de la inteligencia artificial. Mejora tu título y luego en la diapositiva 2 te muestra cuál es el índice a tratar o a tomar. ¿Qué es la inteligencia artificial? La evolución de la revolución tecnológica. Perspectivas para el 2023. Aplicaciones. Cada uno de estos temas lo va desarrollando acá. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una rama de la informática que se enfoca en el desarrollo de algoritmos y modelos matemáticos capaces de simular la inteligencia humana. Estos sistemas pueden aprender de manera autónoma. ¿Qué quiere decir? Que aprenden según la experiencia. Si el usuario consulta, por ejemplo, ¿no? Cinco títulos de inteligencia artificial. Ah, me ha preguntado. La siguiente persona, el siguiente usuario que me vuelva a realizar esta pregunta, ya sé qué contestar. Estos algoritmos van aprendiendo. Por lo tanto, van generando respuestas a las preguntas que nosotros como usuario vamos haciendo. Es como un pequeño niño que va aumentando sus capacidades. Y llega a un punto en el que va a descubrir cómo trabajar en ese lenguaje natural que nosotros tenemos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? La IA puede ser dividida en dos categorías principales. ¿Cuáles son? La IA débil y la IA fuerte. La IA débil se refiere a sistemas que están diseñados para realizar tareas específicas y que están limitadas. Por ejemplo, una IA débil. Una IA débil que está limitada. Puede ser, ¿no? DELP. DELP. Esta herramienta de inteligencia de traducción, ¿no? DELP. DELP es una IA débil. ¿Por qué, Miss? Porque solo se limita a cumplir una función. ¿Cuál es? La de traducir. ¿Aquí te busca algo? ¿Aquí te da alguna respuesta? ¿Te genera textos en inglés automáticos con una petición? No. Por lo tanto, DELP vendría a ser una IA débil, Miss, porque solo tiene determinada función. En cambio, ChatGPT es una IA fuerte. ¿Por qué? Porque en ChatGPT puedes traducir en el idioma que quieres. ChatGPT puede actuar como un comentarista, puede actuar como un asesor de salud mental, puede actuar como tu personaje favorito, puede actuar o tomar el estilo de tu autor favorito. ¿Qué hace? Copia el estilo analizando el personaje y te puede generar más textos o poesías o diferentes documentos referidos al estilo. ¿Qué más puede hacer ChatGPT? Miss, me puede crear respuestas a cualquier pregunta que yo le pueda hacer, no solamente de un área. Puede responderme preguntas del área de educación, de salud, de tecnología y mucho más. Entonces, ChatGPT viene a ser una IA fuerte. Una IA fuerte. ¿Ya? Muy bien. La IA fuerte, así como te menciono aquí, se refiere a sistemas que tienen la capacidad de pensar y razonar como un ser humano. Todavía no se ha desarrollado una IA fuerte, pero la que, o sea, una IA así, tal como decir, no fuerte, ya ha descubierto cómo desarrollar ese lenguaje humano. Pero el ChatGPT es el que más se está acercando, ¿no? Todavía hasta el momento, como les dije en la primera sesión, no hay una IA que logre todavía ese lenguaje natural que nosotros manejamos en una conversación al momento de hablar. Hay que especificar, hay que poner algunos adicionales, ¿no? Pero se está acercando bastante. Se puede entablar una conversación con la IA y que ésta siga la conversación. No necesariamente hacerle recordar de qué tema estabas hablando. Entonces, ChatGPT es la que más se está acercando, ¿no? Hay sus versiones actuales que ya van actualizando su base de datos. Si es que ustedes tienen la versión Pro, pueden acceder a esas actualizaciones. Y la imagen, miren. La imagen que ha generado Tome es única. ¿Por qué? Tome.ia trabaja con una inteligencia para generar el texto y con otra para generar la imagen. En Tome.ia estás utilizando dos inteligencias. Generación de texto y generación de imagen. Esta imagen que observas aquí es una imagen única que lo ha generado una inteligencia conforme al tema de exposición. Sé que todos han buscado su tema de exposición y las imágenes que han generado son diferentes a la mía. Así tengamos el mismo título, van a variar estas imágenes. Van a variar. ¿Ya? A ver, coméntenme cómo vamos hasta acá. Ajá. Muy bien. A mí también me... ¿Puedo hacer un cuento? Claro que sí. Pueden hacer también un cuento. ¿Sí? Comparto.ia para que hagan sus tareas. Ya. También. A ver. Nuevamente me perdí. Nos perdimos. Me dice, ¿qué pasó? Se fue todo el audio. Me dice. Se le puede pedir que lo haga con poco texto y más gráficos, como por ejemplo mapitas mentales o mapitas conceptuales. Se puede hacer, pero tenemos que indicar en la descripción. En la descripción aquí de tome.ia tenemos que especificar. Deseo que cada diapositiva del tema que te estoy indicando vengan con mapas conceptuales o contextos que sean muy cortos, aproximadamente de cinco líneas. Entonces, igual que consultamos a ChatGPT y somos bien explícitos, bien detallistas, del mismo modo tenemos que hacer eso. ¿Ya? Algunos me dicen, me nos perdimos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo único que hemos hecho, estimados, es entrar a tome.ia. ¿Ya? Hemos ingresado a tome.ia. Les envío el enlace. Esta es la herramienta que estamos utilizando. ¿Ya? Muchas gracias, estimado Edgar. Es la herramienta que estamos utilizando para que nos ayude a generar presentaciones. Una vez que estén aquí estimados, tienen que registrarse haciendo un clic en este botoncito que dice prueba, tome. Ustedes le hacen un clic en ese botoncito y siguen todos los pasos de registro. Que incluyen seleccionar su correo, seleccionar también por ahí el nombre de cómo se va a llamar el grupo de guardado, donde van a ir todas sus presentaciones. Una vez que ustedes se hayan registrado con su correo, completen los pasos de registro, tendrán esta interfaz, donde podrán crear presentaciones de diferentes temas. Para elegir un tema, nosotros hemos pedido ayuda a nuestro chat GPT. Ingresamos al chat GPT y le hemos indicado que nos ayude a crear cinco títulos de exposición sobre el tema de la revolución tecnológica o la inteligencia artificial en este 2023. Pero ustedes pueden elegir cualquier otro tema de su interés. Yo quiero exponer tal vez de, como les decía, estrategias didácticas. Tal vez yo quiero exponer sobre metodologías ágiles. Yo quiero exponer sobre marketing digital. Yo quiero exponer sobre tal tema. Solo es indicarle a chat GPT que nos ayude a crear un tema, un título. Una vez que la inteligencia de chat te muestra los títulos, eliges el más adecuado. Yo elegí este último. Me copié el título. Me fui a mi tome, como ya me había registrado. Ya me encontraba en este punto. Simplemente para crear una presentación en tome, tengo que hacerle un clic en este botoncito color rosado que está en la parte superior, donde dice Create, ¿no? Crear presentación. Este botón. ¿Ya? Una vez que le das un clic a ese botón, te sale esta siguiente interfaz. Esta de aquí. Que se parece, se parece a tu chat GPT, ¿no? Mira, este cuadrito. Se parece a tu chat GPT. Aquí tienes que hacer la consulta. Así como le haces la consulta a chat GPT, aquí también lo tienes que hacer. En este cuadrito escribes o pegas tu título, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál era mi título? Tendencias tecnológicas para este 2023. Pones el título aquí. Presionas Enter. Y rápidamente, tome punto IA. Va a generar, según el título que le has puesto, mejoras. Te va a indicar qué temas puedes abordar en esta exposición. Y, sobre todo, qué te desarrolla cada uno de los temas mencionados. Incluye texto y también imágenes únicas. Miren, en la dos, la evolución de la revolución tecnológica. ¿Cómo va evolucionando? En la cinco, perspectivas para el 2023. ¿Qué esperamos para este 2023? Entonces, aplicaciones de la IA en la vida cotidiana. ¿Cómo en tu vida diaria, en tu vida común, vas utilizando la IA? Aquí te da algunos ejemplos. ¿Qué más? Desafíos y preocupaciones de la IA. Aquí también hay algunas desventajas, ¿no? ¿Cuáles son las preocupaciones? La privacidad. Lo que algunos me mencionaban, ¿no? Mis, yo no pongo tal vez mis datos correctos. Siempre varía un poco. Puede ser, ¿no? Ingresar datos sensibles también es una preocupación de privacidad. ¿Por qué? Los desarrolladores constantemente van mejorando. Y por ahí tu información puede ser sensible, ¿no? Visible para otras personas, ¿no? La seguridad de los datos, así como la posibilidad de que la IA sea utilizada para fines maliciosos. Hay algunos hackers, ¿no? Que dicen que pueden ingresar a HGPT e indicarle, ¿no? Genérame un código de hackeo para tal lenguaje que se ha desarrollado en tal, ¿no? Y les ayuda también. ¿Qué más? Problemas, ¿no? De también de tecnología, ¿no? Que ellos pueden solicitar. Ayúdame a generar un algoritmo tan fuerte que actúe como un virus, ¿no? Que me ayude a robar información de otras computadoras. Claro que HGPT y otras inteligencias tienen un filtro, pero hay formas de cómo poder romper ese filtro, ¿no? Poco a poco se va a ir mejorando. Como este es un algoritmo que va aprendiendo, va aprendiendo, va reconociendo sus errores antiguos. Y para la siguiente será más fuerte romper ese filtro, ¿ya? Y por último, incluso te da una diapositiva adicional, ¿ya? Donde te dice cuál es el futuro de la IA. Cuál es el futuro de la inteligencia artificial. A medida que la tecnología continúa avanzando, es más probable que la inteligencia artificial juegue un papel cada vez más importante en nuestras vidas. La IA podría ayudarnos a resolver algunos de los problemas más grandes del mundo, como el cambio climático y la pobreza. Nos puede dar soluciones estratégicas para hacerle frente a estos cambios climáticos, ¿no? Bueno, miren, que es muy interesante esta IA de tome, pero hay aquí también algunas desventajas. Al estar en una versión gratuita, no nos permiten descargar esta presentación. Pero, mis, está muy bonita, yo la quiero. Claro, la voy a mejorar. No significa que ya me ha hecho la tarea. Ya está, mis, así, tal como está, yo la quiero, ¿no? Bueno, algunos tenemos que considerar ciertos puntos. Hay demasiado texto, mis. Sí, hay demasiado texto. Las imágenes, la gran mayoría me gusta. La gran mayoría está muy bien. No, pero hay otros que podría cambiar. Por ejemplo, esta como que no me gusta mucho. Podría encontrar mejores imágenes que esta. La primera sí está extraordinaria, muy bonita. Pero las otras puedo cambiar. Entonces, tome, ya te da una idea. Te ayuda bastante a ya tener claro qué es lo que puedes abordar en tu presentación. Ahora, aparte de ti, utilizar todo lo que te mencioné. Ah, mis, los textos tienen que ser cortos en mi presentación de alto impacto. Entonces, aquí yo tengo hartos textos, mis. ¿Qué puedo hacer? Ah, lo puedes reducir. Le puedes indicar, chat GPT, copias esto, ¿no? Ayúdame. Reduce este texto. Mira, yo puedo copiar este, este texto que me ha generado, que es la IA. Me voy a mi chat GPT. Ayúdame a reducir este texto. Dos puntos, pego mi texto. Enter. Y ahora sí, chat GPT me va a reducir. De casi dos líneas, perdón, dos párrafos, chat GPT lo ha reducido a una. ¿Qué dice? La inteligencia artificial es una rama de la informática que desarrolla algoritmos, etcétera, pero lo ha reducido en una, en un párrafo. Combina tus herramientas, que chat GPT sea tu asistente, ¿ya? Listo, mis, lo reducí, me parecía un poquito largo. Incluso le puedes indicar, chat GPT, ayúdame a reducir a cuántas líneas. A, no sé, a cinco, a diez. Va a depender de ti, ¿no? O profundiza, quiero que amplíes este tema, por favor, a más, a más líneas, a más párrafos. No para ponerlo a mi presentación, sino para yo estar más informado. ¿Vieron? Eso es tome. Tome me gusta bastante, ¿por qué? Porque te da, ¿no?, ciertos puntos a cómo tú puedes ir trabajando en tu presentación. Pero no te hace la tarea, ¿ya? Entonces, mire, ya tenemos aquí varios temas a abordar. Ahora, mis, ¿cómo o dónde hago estas presentaciones? ¿Dónde lo diseño? ¿Dónde armo mi presentación? Para eso, tenemos a Canva. Canva, una herramienta gratuita de diseño, donde puedes hacer presentaciones de alto impacto con tu estilo. ¿Qué tenemos que hacer? Dirigirnos a Canva. Canva, simplemente ingresamos ahí el nombrecito, la palabra mágica de Canva, y estaremos dentro de la interfaz. De igual forma, para utilizar Canva, es necesario que te registres. ¿Ya? Les envío el enlace de Canva para que podamos empezar a diseñar nuestras presentaciones. ¿Listo? A ver, muy bien. ¿Cómo redujo el texto? Ajá. Que me dicen, voy a leer desde arriba. ¿Ya? ¿Cuántos créditos como máximo incluyen el básico? 600 créditos, estimada Carmen. Conforme vas creando presentaciones, te va reduciendo la cantidad. Ya, te va reduciendo la cantidad. ¿Qué más me preguntan por ahí? El mío no puede cargar mi tema. Vuelve, vuelve a ingresar, ¿no? Actualiza, actualízalo, estimado, actualízalo, porque a veces puede ahí colgarse, ¿no? Puede colgarse, ahí tenemos la flechita de actualizar, para que nos vuelva a cargar. Ya, por ahí si es que tenemos algún inconveniente. ¿Qué más me dicen? Lo que se ha creado, ¿se queda guardado o se puede descargar? Excelente. No se puede descargar, pero sí se queda guardado. ¿Cómo nos hemos registrado con un correo en tome? Cada vez que volvamos a ingresar, estará guardado ahí la presentación que hemos creado. Y pueden volver a descargar, perdón, pueden volver a ingresar y leer. No se puede descargar en la versión gratuita. Pero en la versión de paga, en la versión de paga, que es 8 dólares, que algunos me mencionaban, ¿sí? Ahí, ahí sí vas a tener la opción de descargar. Pero en la versión gratuita que estamos utilizando ahora no nos permite descargar. Lo que sí nos permite hacer es copiarnos el texto. Esto de acá te puedes copiar a tu PowerPoint, a cualquier herramienta que domines. Y las imágenes también se pueden descargar. Se puede, Miss. Esta imagen, si te gusta, la puedes descargar. Eso sí te permite. ¿Cómo la descargo? Anticlic o clic derecho sobre la imagen. Anticlic o clic derecho sobre la imagen. Y seleccionas Download. Download. Esta opción. Le das un clic. Y listo. En la parte inferior se descarga esa imagen. Miren, ya la tengo en mi computadora. Y esta la puedo utilizar en mi Canva, la puedo utilizar en cualquier programa que voy a utilizar para realizar esta presentación. Anticlic o clic derecho, Download, para que descargues esta imagen. Muy bien. A ver, voy respondiendo sus preguntas. Mis, hasta donde veo, creo que no puede, con manera de lenguaje, no puede aportar. Es difícil. En este caso, yo como les menciono, ¿no? Vayan con un título ya pensado, de un tema adecuado. Si quieren que genere una presentación tal vez más específica, tienen que ustedes escribir el prompt. Así como especifican en chat GPT, como quieren la respuesta, de igual forma, aquí tienen que especificar. En la versión gratuita genera, por sí sola, ocho diapositivas. Ocho diapositivas. Puedes tener más claro que sí, haciéndolo un clic aquí, puedes generar más presentaciones, pero de igual forma no la vas a poder descargar. Tienes que, sí o sí, pasar de aquí a otro formato. Para esto, vamos a utilizar Canva. Ya vamos a utilizar Canva. A ver qué más me comentan por ahí. ¿Qué significa de este tema de los puntos en tome? En este caso, es un tema al azar, ¿no? Que hemos utilizado. Pero ustedes pueden trabajar en tome cualquier tema. No solamente uno de inteligencia artificial, sino un tema de su preferencia. Como les repito, si yo elijo gamificación, me va a ayudar a generar una presentación de gamificación. Ya, el tema que está puesto aquí solamente es de ejemplo. ¿Qué más? Ajá, estimado Aldercito, me hice muy buena explicación. Me encantó. Fácil para crear diapositivas, ¿no? Excelente. ¿Cómo le redujo el texto? El texto que yo he estado copiando, que es este de aquí, inteligencia artificial. Lo que hice fue seleccionar el texto de tome, que me ha generado tome. Copio ese texto con anticlic, copiar. Me fui a mi chat GPT, que ya lo hemos utilizado en las clases pasadas. Y aquí le he indicado lo siguiente. Ayúdame a reducir, a reducir este texto. ¿Qué texto? El texto que acabo de copiar de tome. Pego aquí. Este es el texto que he copiado de tome. Pego, le doy Enter. Y chat GPT me va a ayudar a reducirlo. Y listo. Ahí está, ¿no? Más pequeño. Y este de aquí ya yo lo puedo utilizar para mi presentación oficial, que voy a hacerlo en Canva. ¿Listo? A ver, ya lo logré. Existen otras aplicaciones que sí permite descargar e incluso diseñar mejores presentaciones que tome Canva. Si es que la conocen, excelente. Recuerden que en la anterior presentación les envié dos enciclopedias de inteligencia artificial donde ustedes podían explorar y filtrar según sus necesidades. Si yo quiero IAS que me permitan generar presentaciones, claro que sí hay. Pero es de paga, pero es de paga, estimado Robert. Ya, hay algunas gratuitas. La mejor gratuita que he encontrado es tome. Pero obviamente hay otras más, pero son de paga, ya, de paga. Muy bien. La versión de paga, ¿por cuánto tiempo es? La versión de paga de tome, de tome, tiene sus planes, ¿no? Que puede ser anual y mensual. A ver dónde estoy. Acá. La versión de tome, que es de 8 dólares, si no me equivoco, ya, es una versión, hay una versión pro y una versión plus. La versión pro tiene ciertas características y la versión plus tiene más características, ¿no? Pero el costo también aumenta. La versión pro de 8 dólares me parece que es mensual. Eso tendríamos que pagar mensualmente 8 dólares que cuesta, ¿no? Esta herramienta. Ya, si tenemos buena economía, podemos hacerlo. Y si no, continuar en la versión gratuita. ¿Listo? Muy bien. Todo me sale en inglés. Perfecto. Si no sale en inglés una página, acuérdense que hacerle un anti-clic o clic derecho al inicio, ¿no? Acá. Desde que en la plataforma o la página me sale en inglés. Entonces, he ingresado mismo, me sale en inglés, ¿qué hago? Anti-clic o clic derecho, traducir al español. La traduzco porque por sí solo mi buscador ya tiene incorporado con el traductor. Lo único que tengo que hacer yo es activar, tradúcelo al español. Anti-clic, tradúcelo al español. Y va a traducir cualquier página. ¿Ya? Cualquier página. Y después de esa voy a continuar en español. ¿Ya? En español. Muy bien. Ahora sí. Podemos usar gratuita por mucho tiempo. Estimado, como les repito, ¿cuántos créditos nos deja Tome? Tome nos permite utilizar 600 créditos. Yo voy, ya he utilizado más de la mitad. ¿Cuántos me queda? 225. Si vas generando más y más presentaciones, va disminuyendo la cantidad de créditos que te da. Y cuando termines o agotes la cantidad de créditos, obviamente ya no vas a poder utilizar a menos que pagues la versión PRO. En esos casos, si ya terminaste, creaste demasiado, que agotaste, tendrías que crearte otra cuenta con otro correo para que tengas otra vez 600 créditos gratuitos. ¿Ya? Muy bien. ¿Dónde veo los créditos? Están aquí abajo. Observen dónde está mi puntero. Aquí están estimados. Le estoy apuntando con rojito. Ahí está, miren. Cuando ustedes se han registrado o en la pantalla principal, se logra observar cuántos créditos. ¿Para quién? Para mí. Soy el usuario de Lucía. Este es mi usuario y para mí me han dado 600 créditos, de los cuales solamente me quedan 500, ah, no, perdón, 225. Es la cantidad. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, listo, continuemos. Vamos a conocer Canva. Canva, esta herramienta de diseño totalmente gratuita. También tiene una versión de paga, ¿ya? Casi todas las herramientas tienen una versión gratuita para que tú las pruebes, las utilices y luego tienen, obviamente, su versión pro. Casi todas, muy difícil, claro que una y otra tienen la versión gratuita, sí, pero la gran mayoría es de paga. Siempre tienen que acostumbrarse, ¿no? De que siempre o la gran parte de las herramientas que salen tienen su versión de paga. Porque si no, el creador, ¿de qué ganaría, no? De que tú ingreses, utilices y qué le dejas a él que se ha demorado en crear, en ponerte a tu disposición esta herramienta. Tus diseños no le van a dar dinero a él, ¿no? Pero sí, tu utilización y tu pago mensual. Entonces, miren, Canva tiene su versión gratuita y no solamente puedes crear diseños como flyers, presentaciones, tarjetas de invitación, videos, hojas membretadas, impresiones, sitios web, sino también puedes crear tus presentaciones de alto impacto. En Canva, si no estás registrado, tienes que registrarte con tu correo. Miren, yo ya me registré. Si no sabes cómo registrarte, te enseño un poquito. Miren, ingresas a Canva, les envío el enlace. A ver, ingresen a Canva. Y cuando estén en Canva, cuando estén en Canva, van a poder registrarse con un correo. ¿Ya? Cuando estén en Canva, van a poder registrarse con un correo. Hay dos opciones o dos botoncitos de registro que puede ser este de acá. A ver qué apertura. Este de acá, miren, tienen dos opciones de registro. Este o este. Cualquiera de los dos. Selecciona registrarse en el botón. ¿Deseas utilizar tu cuenta de Google? Sí. Voy a registrarme con mi correo. Seleccionas tu correo. Te va a aparecer aquí. Clic. Y te van a hacer algunas preguntas de rutina, ¿no? ¿Qué cargo tienes? ¿Para qué lo vas a utilizar? Todo eso te pregunta y luego también te indica si quieres una versión pro o una versión gratuita. Seleccionas versión gratuita y listo. Estarás dentro de la interfaz de Canva. A ver, confírmeme si todos ya están aquí, por favor. Si todos están en Canva. Sí, no, todavía me falta. A ver, coméntenme. ¿Estamos aquí? Sí, sí, sí. Excelente. Muy bien. Ahora sí, que estamos dentro de Canva. Vamos a seleccionar este botoncito que dice presentaciones, ¿ya? Este botoncito que dice presentaciones, clic, clic en presentaciones. Tiene color amarillo para que no se pierdan. Y dentro de la cual, si vamos bajando un poquito hacia abajo, vamos a ver que hay modelos distintos de presentaciones. Tienes presentaciones de forma gratuita y de paga. ¿Cuáles son mis presentaciones de paga? Aquellos que tienen una coronita o dicen pago, ¿ya? Aquí yo tengo varias. Quiero ver más. Perfecto. Te vas aquí al botoncito que dice ver todo. En este botoncito, miren acá. Tienes que hacerle un clic a este botoncito que dice ver todo, ¿ya? Ver todo. Este botoncito, clic y listo. ¿Cuántas presentaciones tienes? Tienes 17,292 plantillas a tu disposición. Algunas son de paga y otras son gratuitas. Pero miren cuánta cantidad de modelos de plantillas para tus presentaciones tienes. Puedes elegir cualquiera, pero de preferencia que sean gratuitas, que no tengan nada, que no diga así como una coronita pro, pro, porque esas coronitas o las de pago te van a cobrar. Y no te van a permitir descargarlas cuando las termines. Por eso te recomiendo que busques presentaciones que no tengan coronita ni que sean de pago, ¿ya? Esas presentaciones, a ver, voy a aumentar el tamaño porque me parece que no se logra ver bien. Muy bien. Estas presentaciones, eliges la que más te guste. A ver, busca de acuerdo a tu tema. Mises tecnología. Puedes buscar. Mises de educación. Entonces, uno similar a tu tema de exposición. Tenemos bastantes por aquí, ¿no? Qué bonitas. Presentaciones muy interesantes. Recuerda utilizar una que sea de forma gratuita. ¿Ya? De forma gratuita. A ver, sigamos buscando. Sigamos buscando hasta encontrar una o la más adecuada. Esta está muy interesante, ¿no? Esta presentación de aquí. Muy interesante. Si te gusta, dale clic, clic y la presentación te va a salir, ¿no? Miren qué bonita presentación. Eliges tu presentación. Eliges tu presentación y simplemente personalizar esta plantilla. Personalizar esta plantilla y miren, rápidamente se va generando mi área de trabajo para poder editar esta plantilla. Lo bueno de Canva es que puedes utilizar todo el juego de esta presentación que está muy bonita o puedes hacer un mix. Entonces, utilizas de otras presentaciones algunas diapositivas que te gustan y las unes en una sola, ¿no? A ver, elijan, elijan su diseño que sea de forma gratuita. Ya no elijan una de paga ni que sea de pro. ¿Listo? Ya. 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 Elijamos así. Muy bien. Ahora, mis, ya conocíamos esta opción de Canva, ¿no? Que nos permite crear presentaciones y muchos diseños. Pero, Miss, ¿cuál es lo adicional? ¿Dónde está la inteligencia artificial aquí? La inteligencia artificial en Canva está incluida en la generación de textos y la generación de imágenes también. Para nosotros, ¿no? Para nosotros utilizar este adicional que tiene Canva, lo que tenemos que hacer es cambiar la versión. Cambiar la versión que está en español e inglés. Cambiar el idioma. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es, ¿no? Esta presentación que has elegido, normal, se queda guardada. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nos vamos a regresar a nuestra, a nuestro inicio. Ya me olvidé indicarles que cambien el idioma. Nos vamos a inicio, a la pestaña inicio. Miren que estoy en la página principal. Estoy en la página principal de Canva. Me olvidé ponerle en inglés, porque está en español. Y para que podamos utilizar esta herramienta de inteligencia que esté incluida en Canva, tenemos que cambiarla en inglés, porque en el español todavía no está configurada. ¿Ya? Vamos aquí y seleccionamos la tuerquita. La tuerquita, miren. Esta tuerquita que tengo aquí arriba. La ruedita, ¿no? Bueno, clic, clic en esa tuerquita, en esa ruedita, y vamos a configurar el idioma. Tienes aquí la descripción de tu perfil, como tu nombre, tu correo electrónico, y aquí está el idioma. El idioma, que sea inglés, está en español, lo cambias a inglés. Ya aquí está, mira, inglés. Tienes aquí inglés, Estados Unidos. Inglés, Estados Unidos, eliges. Inglés, US. Este es el idioma que vamos a utilizar. Inglés. ¿Ya? Recuerda cambiar, por favor, el lenguaje a inglés. Eligen la flechita. Cambias de español a inglés. Ahora sí, cuando ya tengas hecho ese cambio, regresas a tu Canva, haciendo un clic en la misma palabra Canva, regresas al inicio, y buscas, ¿no? En la parte inferior estará tus creaciones. Ahí está. Este es el último que seleccioné. Clic, clic, y listo. Estoy nuevamente en mi diseño elegido. Pero ahora estoy en la versión de inglés. ¿Qué tal? ¿Todos logramos cambiar el idioma? ¿Sí? A ver, confírmeme. ¿Todos lograron? Sí, sí, excelente. Muy bien. ¿Por qué inglés y no español? Justo lo expliqué hace un momento. ¿Ya? Sí, sí. ¿Por qué inglés, Miss? Porque la inteligencia que está incorporada en Canva está en inglés y todavía no ha sido trabajada en el español. Por eso es que lo vamos a cambiar al inglés. ¿Ya? Al inglés. Muy bien, ahora sí. Cuando yo tengo aquí mi presentación, que puede ser un diseño que yo elija, ¿qué hago? Ven un circulito en el lado derecho. Aquí, un circulito, miren, miren, un circulito en el lado derecho. ¿Listo? Así no, un circulito. Con rojito también lo estoy poniendo. Este circulito de aquí es el botoncito que nos va a ayudar a generar textos con inteligencia. Tú le das un clic, un clic a ese circulito y tienes dos opciones, ¿no? Magin Desync, ¿no? Para que escribas textos también, mira aquí, textos. El otro es para ponerle tal vez un adicional, pero es de paga. ¿Ves la coronita, no? Acá tienes dos opciones. Puedes utilizar la primera, ¿no? Que te permite generar un texto. Mira, vamos acá. Clic en el circulito, seleccionas la primera que dice Magic Desync, Magic Desync, clic. Y ahí te va a salir, ¿no? ¿Quieres utilizar nuestro adicional para crearte textos con inteligencia? Sí. Te creamos toda una presentación en base al texto que nos indiques. Ah, Magic Desync. A ver, quiero utilizar. Tree Out. Utilizamos. Te sale esta ventanita. Ahí tienes que escribir la descripción de qué presentación quieres. ¿Qué deseas aquí? A mí yo deseo, a ver, yo deseo una presentación de alto impacto del tema. Ah, ¿qué tema era? A mí, la revolución tecnológica del 2023, perspectivas de la inteligencia artificial. Este tema es el que quiero, ¿no? Este tema es el que quiero. Perfecto. Entonces, ¿qué haces? A mí, me voy aquí y en este espacio tengo que escribir. ¿Ya? Crear, mira, crear una presentación de cuántas diapositivas quieres, tu presentación. De cinco diapositivas, seis diapositivas. Cinco diapositivas. Presentación es un conjunto de diapositivas. Diapositivas son las hojitas chiquitas, ¿no? Lo tenemos claro. Muy bien. Crear una presentación de cinco diapositivas, es decir, cinco hojitas, cinco diapositivas del tema. ¿Qué tema? Y es el tema de la revolución tecnológica. Perfecto. Me copio. O simplemente lo escribo. Lo escribo si deseo. A ver, me copio. Recuerden, seleccionan, se copian con anticliscopiar, es que no tienen y luego pegar, ¿no? Creo que no quiere, no permite pegar, ¿no? Entonces le pones nada más. La revolución tecnológica. Tecnológica. La revolución tecnológica del 2023. Del 2023, dos puntitos. ¿Qué más es? Perspectivas de la inteligencia artificial. Pers. Perspectivas de la, ah, no me dejes, voy a poner IA. Listo. Enter no te deja escribir mucho, ¿ya? Solamente te deja hasta máximo 100, ¿ya? 100. Listo. Enter. Y ahora sí me está creando. Mira, esta es la inteligencia que tiene incluido Canva, que te puede realizar una presentación con el título que le pongas, ¿ya? Miren, ¿cuántas me ha parecido, Miss? La primera, revolución tecnológica del 2023. Qué bonita, mira, ahí está. Ese sería el diseño. ¿Qué es la inteligencia artificial? Aplicaciones de la inteligencia artificial en la vida diaria. Beneficios y riesgos de la IA. Muchas gracias. Y ahí está, ¿eh? Miren. ¿Qué más? Acá hay otro modelo. La revolución tecnológica del 2023, que es la inteligencia, aplicaciones. Son los mismos temas, pero con otros diseños que tú puedes elegir. Mira qué interesantes, ¿no? Aquí también hay otro diseño que puedes elegir. ¿Qué interesantes? Incluso tiene por acá su pequeña despedida. Tienes acá otro diseño. Tienes acá otro diseño que puedes elegir para tu presentación. Y listo. Así de simple. A mí me gusta esta de acá. Clic, clic, crear mi presentación. Clic, crear mi presentación. Y va a cambiar, ¿no? Este de acá lo voy a eliminar. Y desde acá. Me ha creado mi presentación del tema que le indiqué. La revolución tecnológica de la inteligencia artificial. Claro que el título lo puedes variar, ¿no? Pero, ¿qué me parece? Algunos recursos que utiliza Canva. Tienen la marca de agua Canva. Que tienes que removerlo o buscar otra imagen. Y ahora te voy a enseñar. ¿Ya? Pero quiero que me indiquen si todos ya están hasta este punto, ¿no? Si han podido crear ya una presentación y que Canva, incluida con su inteligencia, les ha ayudado. Es otra opción aparte de Tome. Tome también te genera similar. Claro que esta es un poquito más completa. Pero también Canva. Esa es la inteligencia que tiene incluida Canva. A ver, coméntenme. ¿Ya conocían esta inteligencia que tiene incluida o no todavía? Ajá. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿qué me dice? ¿Se tiene que escribir con mayúsculas? No, puede ser con minúscula también. Ya puede ser con minúscula. Ajá. Por favor, repita los pasos. Claro que sí. Miren, lo que hacemos es, cuando están en Canva, pueden irse aquí a presentaciones. 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 Seleccionan presentación en blanco, si quieren. No es necesario tener un diseño. Presentación en blanco. Ya están en el área de trabajo de Canva. Están en el área de trabajo de presentaciones. Y ahora se van al círculo que está aquí, en el lado izquierdo. Este círculo que estoy apuntando con color rojito. Miren, ahí está el círculo. Ese es el círculo mágico. ¿Ya? Clic en ese círculo. Clic en ese círculo. Clic en ese círculo. Seleccionan esta opción que dice Magic Desync. Magic Desync. Y dentro de esta opción, escriben el título, el título de su tema. ¿Cuál es tu tema de exposición? ¿Cuál es el tema de tu exposición? A ver, así como le has puesto en tome, ponle aquí. Así como le has puesto en tome, pon ahí tu tema de exposición. Presionas Enter y listo. Va a empezar a crear diapositivas o presentaciones referentes al tema que le has puesto. ¿Ya? Y aquí está en el lado derecho. Estos son los diseños, miren. ¡Ay, qué bonito, Miss! Me gusta. Perfecto. Utilízalo. Aquí tienes otro diseño. Otro diseño del mismo tema que le pusiste. Acá hay otro diseño también. Entonces, mira, tienes opción para elegir entre un diseño u otro. Qué bonito. Ese también está muy interesante, ¿no? Me gusta. Acá también tienes otro diseño. Incluso te da, mira, varias opciones. Entonces, es cuestión de que tú eliges o elijas el más adecuado. ¿Cuál es el que más me gusta? Ah, ya. Entonces, a mí me ha gustado más, me parece. A ver. Déjenme ver. Ajá. Esta de acá es la que más me atrae. Listo. Selecciono. Selecciono la diapositiva. Selecciono la presentación que me agrada. Y simplemente clica en el botón Create. Crear. Y ya tengo, miren. Toda la presentación que elegí con los textos, con los títulos, con las imágenes que Canva rápidamente me genera. Ya está. Ahí. Tienen su ayuda de Canva. Similar a Tome, pero ahora en Canva. ¿Qué tal? A ver. ¿Qué nos pareció? Confírmenme. ¿Cómo estamos hasta aquí? Ajá. ¿Qué más me dicen mis? Listo. ¿Puedo ver los diseños que he creado en Canva? Claro que sí. Lo pueden visualizar. Es cierto. La marca de agua nos exhibe. Sí. Y esa marca de agua tenemos que quitarla. No puede ir porque si no, quedamos mal. Quedamos mal. Ya me registré con dos. En Canva también hay límite. Claro, en Canva también hay un versión. No, en Canva en este caso puedes crear los diseños. Cuantos quieras. En Canva sí. Es más abierta esta plataforma. Pero son limitados los recursos que puedes utilizar. Pero puedes crear cuantos diseños quieras, cuantas plataformas. Digo, cuantas presentaciones quieras. ¿Listo? Ajá. Mejor porque es ilimitado, ¿sí? También Canva es ilimitado. Normal. Por eso este es el nuevo boom, ¿no? Que ha incluido Canva que le hace más eficiente. Antes no tenía. Es una nueva actualización. Tal vez con la versión pro de Canva la marca de agua desaparezca. Sí. Con la versión pro, obviamente, que es pagando, se te va a ir la marca de agua. ¿Ya? Gracias. Muy bien. Excelente. Puede repetir en la última parte. Listo. Ya repetí, mis. El texto que tome habría que copiar en la casa, para casa PPT. Claro que sí. Lo pueden hacer o lo pueden pegar acá también. ¿Ya? Mis, ¿por qué no me sale el circulito? Nos tiene que salir. Ya por ahí tal vez no hemos elegido el adecuado. Tal vez me han elegido otro diseño. Tal vez me han elegido realizar un flyer. Y no están en el área de presentaciones. 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 Recuerden ya, presentaciones. Presentaciones. Cuando estén en presentaciones, recién eligen la primera, ¿no? Crear una presentación en blanco. Cuando estén en una presentación en blanco, seleccionan el circulito que está en el lado derecho. Seleccionan Desync. Desync. Y ahí pegan el título. El título. Nada más. Pon el título de tu presentación. ¿Qué título quieres? ¿De qué tema vas a hacer? Eso es todo. Eso es todo. ¿Ya? Poner el título, presionas Enter y rápidamente va a generarte más presentaciones. Ahora les voy a enseñar a borrar el marca de agua. No a borrar, sino a reemplazar la imagen con inteligencia también. ¿Cuál inteligencia, mis? Quiero que estén atentos porque nos queda 8 minutos. ¿Ya? Síganme paso a paso. ¿Ya? Porque si no nos va a alcanzar el tiempo, sí, voy a volver a repetir. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago mis para generar otra imagen y reemplazar esta que tengo? Atentos. Atentos. Lo voy a hacer lento para que ustedes me puedan seguir. ¿Ya? Nos vamos a las herramientas que están en el lado derecho. Aquí. ¿Observan? En el lado derecho. Sí, mis, acá están. Ahí están. Excelente. En estas herramientas ustedes pueden ver Desync, elementos, subidos, textos, pero hay una que tiene 9 puntitos. Hay una que tiene 9 puntitos. Mira acá. ¿Qué dice Apps? ¿Qué dice? Apps, Apps. Observan. Aquí lo estoy apuntando con color azul. Apps. Voy a hacer un sub. Hay una que tiene 9 puntitos y que dice Apps. Ojo, dice Apps. Luego, ¿qué hago? Voy a hacer un clic en esos 9 puntitos de Apps. Clic, clic en esos 9 puntitos de Apps. Y aquí me van a salir varias opciones. Voy bajando, voy bajando, voy bajando hasta encontrar este de aquí. Este ícono que dice de texto a imagen. Es de un color morado. Te vas a dar cuenta porque es único este ícono. Texto a imagen. Este de aquí. Un color moradito. Color moradito. Recuerda que estoy en los 9 puntitos de Apps. Seleccione text. Este de aquí. Clic, clic. Y ahora sí. Esta herramienta que te ofrece Canva es una inteligencia generadora de imagen a partir de texto. ¿Qué quieres generar? Miss, yo quiero imágenes de inteligencia artificial. Imágenes de inteligencia artificial. Para reemplazar esta que tengo aquí por otra. Entonces, acá. Aquí. Tienes que escribir el texto. Ve, acá. Borras, borras, borras. Si es que hay algo escrito, borras. Y ahí escribes. ¿Qué quieres? ¿Qué imagen quieres? Quiero un robot. Perfecto. Escribes ahí. O mayúscula para que lo veas. No es necesario que escribas en mayúscula, pero para que veas, te lo voy a poner en mayúscula. ¿Ya? Robot. Mira, estoy poniendo. Robot. De. O con inteligencia. Robot con. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Toma. ¿Qué quieres que sea este robot? ¿Color plomito? Robot con inteligencia artificial que esté saludando. Perfecto. Que salude. Y sonría, ¿no? Tal vez. ¿Quieres que sonríe? Que sonría. Pum. Colores. Colores. ¿Qué colores quieres que tenga? Colores claros. Toma. Elegantes. Elegantes. Y con estilo minimalista. Listo. Estás poniendo la descripción de la imagen. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Un robot? Que esté por ahí con inteligencia artificial, ¿no? Que haga referencia. Que salude. Que sonría. Quiero que tenga colores claros, elegantes. Y con estilo minimalista. Perfecto. Ya está. ¿Qué hago, Miss? Enter. 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 Y ya está. ¿Qué va haciendo tu Canva? Va generando. Aquí. Va a generar. Cuatro. Imágenes. De la descripción. Que le hiciste. De las cuales puedes elegir cualquiera. Mira, aquí está. Un robot. Es lo que yo le dije. Miss, mira qué bonita esta de aquí. A ver cuál te gusta. ¿Cuál te gusta? Son imágenes que la IA de Canva te ha generado. Esta me gusta, Miss. Click. Click en esta imagen. Y mira, ya se ha incorporado acá. Esta imagen que tiene la marca de agua, la borras. Te traes la imagen que tienes aquí y la reemplazas. A ver, a ver. Y la reemplazo, ¿no? Por ahí, Miss. Ya está. Ajá. A ver, esta otra mejor. La voy a volver a traer. La muevo acá. Desde ahí. Y la voy estirando. Ahí está. Puede ser un poquito más por acá, tal vez, ¿no? Tú vas acomodándole, ¿no? Cómo quedaría. Cómo quedaría. Listo. Y reemplazas. Miss, no me gusta. Vuelves a borrar este de aquí y pones otro. Otra descripción. Pero aquí puedes generar tus propias imágenes con Canva. Y el texto, ¿no, Miss? ¿Qué es la inteligencia artificial? No me gusta esta descripción. No me gusta esta descripción. Perfecto. ¿Te vas a dónde? A tu descripción de Tome, ¿no? Que tenías por ahí. Y sí, te puedes llevar todo este texto. Copias tu texto. Copias tu texto. Y lo reemplazas, ¿no? En este de aquí. Y listo, ¿no? Ya tengo aquí mi texto. Esta otra imagen, Miss, yo la quiero reemplazar. Perfecto. ¿La quieres reemplazar con cuál? Con esta. Por ejemplo, ¿no? Yo la quiero reemplazar con esta. La reemplazas. Mira. Ahí tendrías tu otra imagen. Tu título tal vez le puedes cambiar de colorcito. ¿No? De colorcito para que se vea mucho mejor. Lo puedes cambiar. Por ahí lo puedes trasladar a otro sitio. Para que puedas observarlo mucho mejor. ¿No? Sino encima también, aunque no hace mucho contraste, ¿no? Entonces, ya es cuestión de tu diseño, de tu ingenio. ¿Cuál es el ingrediente más importante para que tu presentación salga extraordinaria? Mira, es tu imaginación, tu diseño, tu estilo, lo que tú le vas a agregar. Y mira, has generado una presentación de ser utilizando inteligencia artificial. Has generado imágenes para tu exposición. Te apoyas de tu herramienta tome. Puedes copiarte también esta imagen. Te la llevas acá también, ¿no? Si por ahí quieres reemplazar una, te la llevas esa imagen. A ver, un poquito difícil que se copie, ¿no? Pero la puedes subir. Como ya había descargado yo esa imagen previamente, ya yo la puedo subir también. Yo la puedo subir también. Y cuando ya esté subida, como yo me descargué esta imagen de tome, también la puedo añadir. Ahí, ¿no? A mí, exposición. Y listo, ¿no? Y así vas mejorando tu presentación. La cuestión es que utilices todas las herramientas que ya conoces hasta el momento. Conoces ChatGPT que te puede ayudar a mejorar un texto, a reducir un texto, si quieres incluirlo en tu presentación. Conoces tome para que te dé los puntos claves en donde tú podrías tratar, tu exposición y puedes utilizar todo esto que te ha generado y pasarlo a tu Canva. Claro que sí, puedes pasarlo a tu Canva. ¿Qué más? Conoces ChatGPT que te ayuda bastante a reducir algún texto, a mejorar algún texto. Y, ¿qué más? Tienes adicional esta inteligencia de Canva que te ayuda a generar imagen a partir de texto. Tienes todas las herramientas para que puedas generar, ahora sí, una presentación de alto impacto. Tienes imágenes de alta calidad, imágenes únicas, textos cortos, precisos y, sobre todo, vas a hacer un diseño extraordinario. ¿Qué tal? Hasta aquí. ¿Cómo vamos? Comenten. A ver. Muy bien. ¿Por qué no me sale el círculo? Puede ser porque no estamos en ese diseño, ¿no? Pero, en general, en la mayoría nos debe salir. ¿Listo? Ajá. El texto, si desean, también lo pueden escribir. Estimada Alejandra, en inglés suele ser mejor el resultado, ¿no? Y en inglés suele ser mejor, sí. En inglés suele ser mejor el resultado, pero también en español nos funciona a las mil maravillas, como ustedes lo han visto. La cuestión es que hago una descripción exacta, ¿no? Muy precisa. Ajá. ¿Por qué me sale en inglés? Ajá. En inglés. ¿La presentación le sale en inglés? A mí me sale en español. ¿No? Qué raro. Qué raro porque tal vez hemos escrito en inglés, ¿no? Puede ser. Por ahí podemos utilizar el traductor también que nos ofrece ChatGPT, apoyarnos y traducirlo, ¿ya? Muy bien. A ver, a mí también. En español a algunos les sale, ¿no? Un poquito extraño que nos aparezca en inglés, pero en caso no salga en inglés, también lo pueden traducir al español. Ya, sí, mis, por ahí me sale en inglés, anti-clic o clic derecho, lo traduzco al español para que todo lo que me muestra me salga en español. Ya, lo traducen al español y listo. Mira que ya me ha traducido al español. Ya, y normal, todas sus presentaciones también se traducen al español. Ya, a ver, hasta aquí alguna consulta, alguna duda acerca de lo que hemos estado viendo hasta el momento. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué me dice? Si sale en español. Les paso un dato. Hay una inteligencia artificial que funciona bien con ChatGPT 3.5 y es WhatsApp y gratis. Ah, ahí está. Mira, soy Lucía, es un ChatGPT que hay que tenerlo en nuestro WhatsApp. También te genera imágenes, soy Lucía. Es como conversar con un amigo, ¿no? Le preguntas que te genere. Sí, es muy interesante, soy Lucía. A mí me sale en español. Muy bien. Hans, Ward, Clar. Vamos a quitar la marca de agua de IA. Sí, también pueden quitar ya la marca de agua. Ahora sí, les dejo en compañía de Sandra, por favor. Nos vemos la siguiente sesión. No se pierdan. El día de mañana también tenemos una super masterclass del tema que hemos visto el día de hoy. Pero ya saben que ustedes están bienvenidos también. Ahora sí, voy a cortar la presentación. A ver, un momento. Para darle pase ya. Gracias.